Ya Mateo, uno, dos... Espérate, ¿por qué no? Está ahí nomás. Mira que no puede pasar para allá. Aquí a volar, mira, con una fotito. Mira, mira. Mira, Mateo, la foto es aquí. ¿Lo compré? ¿Lo vas a ir? Uno, pero el chico no le ve. Levántalo. Dos, y tres. Acá. Saluden a la cámara. ¡Hola! Salud, tía. Ven, Mateo. Mami, aquí. Me llamo ahí. Pasa, si tú puedes pasar, afírmate. No. Ay, Pablo. No, Mateo. Que mis zapatillas están muy resbalosas. ¡Mami, me llamo! Ya, mi repartiós. Ven. Ven. Ven, ti, yo. Uno. ¡Ey! Ay! ¡Oh! ¡Gracias!